Ayer en Campeche un espectáculo a todo dar, porque revivieron el campo de batalla. ¿Vieron las escenas? ¿No las viste? Hice un coraje. Otra vez, ¿por qué no te gustó? Porque mira, aquí ya convirtieron ese hecho histórico en una batalla y los españoles no llegaron a combatir como lo hizo Cortés quizá dos años después en Centla, por ejemplo. En todo caso, yo hubiera conmemorado esa batalla porque se dieron con todo. Pero aquí, ¿qué pasa? Lo que sucede en términos reales es que la expedición que va con los españoles en ese 1517, que además no era 25 de marzo, sucedió entre el 2 y el 5 de abril. Pero bueno, ok, el calendario maya lo cambió y resulta que era ayer los 500 años o no sé cuántos años. Pero la gente de Hernández de Córdoba baja por agua porque ya no tenían agua y nada más traían la misión de ir costeando el Golfo de México. Bajan por agua y los mayas deciden que, pues obviamente son invasores, es gente que no conocen, y los atacan y salen por pies los españoles. Tuvieron 58 bajas. Pero así que digas, ¿fue una batalla porque llegaron los españoles a invadir? No. Ya la convirtieron en uno de los hechos más importantes de la soberanía nacional. Entonces, ¿exageraron? Sí, totalmente. Ayer alguien me decía que durante este gobierno se está reescribiendo muchos de los acontecimientos históricos, que algunos porque estaban así entre que sí y entre que no, pero otros que se tienen fechas, que se tiene perfectamente la narrativa de lo sucedido en espacio y tiempo, que los están cambiando, que nos están cambiando la historia. Oye, ¿y cuál va a ser la consecuencia? Los niños, los jóvenes, no la toman ya en serio. Pero no revivirlos también, los engrandece y nos hace traer, aunque sea investigar y entonces ya saber que no fue en esa fecha. O sea, ¿y no nos hace interesarnos en eso? ¿No conviene? Yo sí creo que... Adelante, María. Así, el problema es que están tomando esas decisiones gente que no sabe, que no tiene la menor idea de lo que ocurrió, que seguía por creencias, creencias, lo que se llama el conocimiento popular, entre comillas, ¿no? Es lo que se cree que pasó. Entonces, lo tratan de convertir en hecho y conmemorar conforme a las creencias de algunas personas, ¿no? Los historiadores saben muy bien qué pasó en cada una de las tres expediciones españolas a México, qué puntos tocaron, qué consecuencias tuvo. Las dos primeras no venían a conquistar ni a invadir nada, venían a ver qué había. Todo eso lo ignoran. Entonces, lo ignoran también qué sucedió en la toma del Tenochtitlán. Es terrible el grado de ignorancia que hay entre las personas que se encargan de hacer esos festejos. Entonces, tienen ahí a los historiadores, ahí enfrente, cruzan el Zócalo y ahí los tienen. Que vayan y les pregunten. Pero eso no viene siendo como un atentado, porque realmente te están viendo ya una versión inventada, hecha tal vez a conveniencia de tus intereses como gobierno. Es una idiotez, porque los libros van a seguir diciendo la verdad. Son las fiestecitas que organizan las que no van a tener ningún sentido. Alejandro. Y es historia oficial al final, es decir, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Todos los gobiernos, todos los regímenes en su momento llegan y pretenden escribir una historia que se acomode mucho más a lo que ha sido, lo que es su ideología o su propio proyecto. Afortunadamente, a diferencia de la historia oficial que casi todos consumimos en el siglo XX, donde no había manera de cotejarla, bueno, en la academia lo podías hacer, pero no había la facilidad para la gente de a pie de conseguir libros donde pudieras poner, confrontar lo que estabas dando de historia oficial. Ahora ya, entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir insistiendo, igual como dice Mario, que este gobierno o los que vengan, utilicen, usen a la gente que sabe, a los académicos. Hay gente tan valiosa en la academia de historia que ahí no tienen por qué inventar o tratar de darle un significado distinto a las cosas. Pero tampoco es como para satelizar, es historia oficial, una nueva historia oficial.